Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. A partir de hoy iniciamos en este espacio una serie de entrevistas especiales con los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. A 45 días de que los colombianos conozcan quién será el primer mandatario, quién los gobernará durante los próximos cuatro años. Esta noche estará con nosotros John Milton Rodríguez y Sandra de las Lajas Torres, quien representan al partido Colombia Justa Libres, conocido por representar a los creyentes de la Iglesia Evangélica en el país. En las elecciones legislativas, el partido en coalición con el partido Mira obtuvo cuatro curules en el Senado, en el nuevo Congreso de la República con más de 590 mil votos, superando al nuevo liberalismo de los hermanos Galán y a fuerza ciudadana de Carlos Caicedo, este costeño. Aferrado a Dios y como si fuera nuevamente un pastor, Rodríguez lanzó su campaña asegurando que tiene la responsabilidad de ser diceer la luz en medio de las tinieblas para el país. ¿Qué propone John Milton Rodríguez y su fórmula Sandra de las Lajas para que se les haga realidad el milagro de llegar a la casa de Nariño? Con ellos hablaremos esta noche. Bienvenidos. John Milton Rodríguez es caleño, ingeniero industrial, pastor evangélico desde 1995 y fundador de la iglesia Misión Paz a las Naciones que congrega a 25 mil fieles. Actualmente es senador de la República. Senador, bienvenido. Buenas noches. María Camila, buenas noches. Qué gusto tenerlo acá nuevamente. Para mí siempre es una felicidad. Muy grande estar con ustedes y estar con Sandra de las Lajas como nuestra fórmula. Estoy más que bien acompañado. Inauguramos este espacio con ustedes, con usted y con Sandra de las Lajas que usted lo ha dicho. Es oriunda de Tumaco, profesional en finanzas y negocios internacionales. Es una mujer muy, muy valiosa, secretaria de Cultura de Cali, directora administrativa del Ministerio de Ciencia, además activista en los derechos de la población afro. Bienvenida a este espacio. Gracias, María Camila. Qué gusto tenerla acá esta noche. Igual para todos. Estamos felices de poder estar con ustedes esta noche. Estamos inaugurando, le decía, este espacio para abrirle el micrófono a los candidatos a la presidencia de la República para que los televidentes de Zona Franca puedan conocer quiénes son, cuáles son sus propuestas. Y quiero comenzar con usted, senador John Milton, preguntándole, porque lo hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, batallando, batallando, entre otras cosas, por poder ser candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo le fue con su pelea con el señor Ricardo Arias? Bueno, realmente esa es una pelea, esa a favor de una propuesta autónoma e independiente, distante de la casta política de este país, que le permite a Colombia tener una opción realmente autónoma, firme en esos principios y valores que tanto Colombia necesita. Soy un candidato presidencial que estoy liderando la defensa por la vida con un referendo que le llamamos Déjame Nacer. Estamos ya a punto de empezar a recoger firmas para ese propósito que nos debe unir a todos los colombianos y con una propuesta muy sólida desde las regiones sobre desarrollo, seguridad y justicia y creo que esto es lo que consiste esta batalla, una batalla por una candidatura que realmente represente lo que quieren los colombianos, algo nuevo, algo distante de la corrupción, distante de la politiquería de este país y obviamente que no ponga en riesgo las libertades de todos los colombianos. ¿Cómo va la etapa final de la campaña? Nosotros estamos enfocados en una cosecha de lo que hemos sembrado por más de 13 meses de trabajo en las regiones, con líderes en todos los departamentos, no solamente a nivel del pueblo cristiano, sino con grupos por vida católicos, con víctimas del conflicto armado, con educadores, con empresarios, con microempresarios, un trabajo muy fuerte que hemos hecho en más de 22 departamentos y en este cierre obviamente seguiremos en la misma dinámica en las calles porque nosotros somos los que construimos las alianzas con la gente honesta y trabajadora en las calles de Colombia y no con los corruptos que están condenados en las cárceles de nuestro país. Sandra, el senador tiene un poquito de cancha en la política, lleva cuatro años en el Congreso de la República, usted es una mujer nueva no solamente para el país en materia política, sino en la política en sí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le ha ido? Bueno, pienso que es muy importante justamente ahora que nuestros jóvenes y el país en general se siente tan desencantado de la política que surjamos personas con principios y con valores a aportarle a la construcción del país y por supuesto el escenario de lo político es ideal y por tanto me siento muy cómoda de servirle al país desde este nuevo rol. ¿Cómo la convencieron? ¿Cómo fue ese salto a la política? Excelente pregunta. Yo pienso que por obediencia a Dios. Dios está diseñando un nuevo tiempo para Colombia y creo que soy parte de este nuevo tiempo para aportarle desde la experiencia que llevo acumulada de más de 25 años en trabajo social y más de 20 años en lo público, pero también con esa mirada de mujer, con esa mirada regional, con esa mirada de persona que pertenece a la comunidad negra afrocolombiana de nuestro país. Y se siente absolutamente cómoda a pesar del debate que ha sido un poquito turbulente, un poquito de ataques personales. Absolutamente cómoda, muy tranquila. Pienso que todo lo que conseguimos los colombianos y las colombianas es producto de los esfuerzos que a diario realizamos y esto lo que nos permite justamente es crecer y desarrollar las habilidades y las capacidades que tenemos. Y yo creo que es la manera, me parece en esto también, Sandra, de resaltar el liderazgo de las regiones. Creo que no hay nación si no hay regiones desarrolladas. Y creo que el centralismo nos agotó la paciencia. Creo que llegó el momento de ponernos claros y serios en ejercer ese liderazgo. No puede ser que 32 departamentos de Colombia, de los 32 solamente 7, desarrollen capacidad exportadora y los otros 25 no. Y todo alrededor del centralismo y todo alrededor de la politiquería. Tenemos 17 tratados de libre comercio que nos facultan para exportar 5 mil productos y solamente exportamos 500. O sea, aquí está todo por hacer y creo que Sandra, que es una experta en el desarrollo regional y territorial, nos va a aportar mucho en este proceso. Creo también importante resaltar una cosa. Creo que llegó el momento de que ese desarrollo se haga con ganas y de verdad. Es decir, trabajando. Y eso es trabajando abriendo mercados a nivel de Estados Unidos, de Europa, de Asia, para nuestros nuevos emprendedores. Abrir dos grandes autopistas de inversión. La otra gran autopista es la empleabilidad, donde el empleo de la gente en el campo, en la ciudad, sea protagonista, reactivemos el campo colombiano. Y obviamente el tema de la seguridad, que por estos días creo que está muy delicado el tema. Hemos insistido en la necesidad de recuperar inteligencia, Sandra, porque yo creo que el tema de la inteligencia del Estado está abandonado en el año 2014. Y aquí tenemos que irnos serios con eso. Antes de entrar a ese tema, que es un tema de debate, es el tema de agenda por cuenta de ese operativo controvertido del Ejército en Puerto Leguizamo, en Putumayo. Déjeme preguntarle, ¿qué lectura está teniendo usted como cristiano sobre las peleas, sobre los ataques personales? Se lo preguntaba a Sandra, porque más allá de ser cristiano, pero sí obviamente con su posición de cristiano, ¿cómo están viendo ustedes estos ataques, esta división? ¿Es que solo Petro, solo Federico Gutiérrez? Yo creo que una encuesta que solamente registra la opinión de 1.500, 2.000 personas, y que históricamente ha sido manejada de tal manera que algunos medios inducen a la gente a pensar que 38 millones de colombianos que están debidamente registrados para votar deben tener la misma tendencia de 2.000 personas. Yo creo que eso no puede seguir así. Yo creo que llegó el momento de despolarizar el país. Yo creo que hay un desespero en muchas de esas campañas políticas de hacer acercamiento con lo que negaron tenían. Te negaban tener cercanía con la politiquería y se acercan a politiqueros. Negaron tener cercanía con corruptos y hasta las cárceles los van a buscar para tratar de generar alianzas. No. La pelea aquí no puede ser más entre agresiones personales porque si eso llevara un plato de comida a nuestra gente, si eso llevara oportunidades de empleo a nuestros jóvenes, si eso le permitiera una reivindicación a alguna víctima del conflicto armado, pues síganlo haciendo. Pero eso lo que está haciendo es alejando el plato de comida, alejando la reivindicación de las víctimas y alejando el empleo y la seguridad jurídica del país para inversionistas del extranjero. Yo creo que la propuesta es la que estamos haciendo nosotros, propuestas con argumentos sólidos acerca del desarrollo de la seguridad y la justicia para todos los colombianos desde las regiones construyendo patria, que es lo que tenemos que hacer y una firmeza y con pantalones para enfrentar los problemas del país que tiene que ver con temas que se nos salió de las manos. Hoy nadie está haciendo un reclamo que yo escuche pues sobre el tema de la retoma del reclutamiento forzado de los menores de edad. Nadie dice nada de eso. Nadie dice nada acerca de cómo hoy en día los grupos al margen de la ley están apropiándose de los territorios de los indígenas, de las comunidades afro en Colombia. Todo el mundo se queda calladito con eso. Entonces nosotros tenemos que destapar lo que todo el mundo tapa porque eso de alguna manera financia campañas presidenciales también. Nosotros no financiamos de esa manera. Nosotros financiamos con el esfuerzo nuestro, se lo voy a decir, con mi pensión voluntaria, con el ahorro de toda mi vida, con esfuerzo personal, con la ayuda de cuatro o cinco personas honestas, íntegas, trabajadoras, aportando sus ahorros. Es decir, hay que volver a hacer una política desde las regiones con transparencia y no como están haciendo ahorita muchos queriéndose ganar el poder, llegar a ese cargo, llegar al cargo de la Casa de Nariño, a ejercer poder para beneficiar a los mismos de siempre. Sandra, ¿usted cómo está viendo todo este torbellino, peleas, discusiones, que si no es uno es el otro? Bueno, yo pienso que Colombia está muy cansada, María Camila, justamente de esa confrontación y justamente lo que nosotros estamos ofreciendo son ideas para el cambio, ideas que nos permitan reforzar la capacidad que tenemos en los territorios y en las regiones, no solamente para nuestros jóvenes, sino también para nuestras mujeres, dar oportunidades a la gente que quiere trabajar, es lo que buscamos, dar la posibilidad de una educación de mejor calidad. Hace unos pocos días tuvimos el resultado de las pruebas saber del ITFES y encontramos que justamente son las cinco ciudades principales de Colombia las que presentan mejores resultados y vemos entonces que las otras regiones, los otros territorios, las otras ciudades siguen careciendo de una educación de calidad, de una educación incluyente, de una educación que fortalezca justamente esa capacidad que tienen nuestros jóvenes en nuestros territorios. Queremos aportarle entonces a la construcción de unos territorios y de una región a partir justamente de la educación. Para nosotros la educación es la base del desarrollo, pero para lograr esa transformación social y ese desarrollo que nosotros esperamos de forma sostenible, necesitamos invertir en una educación de calidad y no centrarlo siempre en las cinco ciudades principales donde además son los colegios privados los que pueden tener las mejores condiciones para tener unos resultados que están por encima incluso de nuestros colegios públicos. Para que entremos con el señor. Hay una cosa que yo quería comentar. Mire, a nosotros nos han vendido siempre el tema de que los grandes problemas del país son el narcotráfico, el desempleo, la corrupción, el tema del hambre y verdaderamente que son problemas. Pero ¿cuál es el problema mayor que genera todos esos problemas? Es la falta de visión. Mira, hay un principio en administración pública a nivel mundial que dice que la falta de visión echa a perder todo un pueblo y creo que es lo que nos ha faltado a nosotros. Como la gente anda tan preocupada haciendo sus grandes alianzas para luego repartirse el poder y sus cargos, ellos no tienen tiempo para pensar en nación, no tienen tiempo para pensar en regiones, no tienen tiempo para pensar en cómo desarrollarlas. ¿Cómo es posible que nosotros, después de tener todas esas oportunidades que nos dieron hace nueve semanas en Estados Unidos, que reconoce por primera vez en la historia su responsabilidad compartida en el narcotráfico con Colombia, nosotros a estas alturas no hayamos aprovechado semejante papayazo para incursionar en una agresiva estrategia de abrir mercados en los 50 estados de Estados Unidos? Nosotros tenemos que hacerlo ya, nosotros no podemos seguir siendo de protocolos políticos, aquí llegó el momento de romper con esa inercia de la clase política que nos ha sumergido cada vez en peores crisis, pero entre otras la gente también piensa que el cambio tal vez es como lo que hizo Venezuela y yo no quiero que nos arriesguemos a eso, miren, yo le quiero contar claramente las cosas, nosotros somos coherentes de toda la vida, hemos trabajado con la gente, con las bases, con los estratos 1, estratos 2, estratos 3, 4, 5, 6, porque no discriminamos, yo creo que esa política que tú tocabas ahora alrededor del odio, del resentimiento está mandada a recoger, el odio y el resentimiento no le ayuda a nadie, mire, tanto Sandra como yo en mi caso salí de un barrio de pobreza extrema, un barrio de invasión, tenía un solo par de zapatos, diría yo, con área acondicionada incluido, además de eso iba al colegio y no olía muy bien, no había para el desobrante, aprendí que el limón era muy útil, entonces ese tipo de vivencias personales cuando toca a uno salir a sacrificio, con alta capacidad de sacrificio, me enseña a mí que no es solo el resentimiento de la forma de solucionar el tema, rechazo categóricamente cuando políticos toman de oportunidad la angustia, la tristeza, el sentimiento de rechazo que la gente puede estar experimentando por cosas injustas que pasan en la vida y les ocasionan, les incrementan más aún el odio en ellos, diciendo que la violencia y tomar violentamente una ciudad y tomar violentamente bienes públicos o privados es una manera válida de expresar su inconformidad social, su estallido social, no señor, yo quiero plantearle a los jóvenes de Colombia es el 100% de cobertura educativa, ya, no en dos años, no en cuatro años, no en diez años, nos han vendido la idea pues que aquí solamente conciendiendo colegios públicos y universidades públicas es la única manera de resolver el problema. Si le parece, si le parece, déjeme hacerle una pregunta a propósito de usted mencionando las bases para que entremos a hablar de las propuestas que ustedes dos tienen para llegar a la presidencia de la República. Tengo estadísticas acá, cifras recientes, el 97.1% de la población colombiana es cristiana en Colombia y aproximadamente el 95.5% creen en Colombia, Colombia es un país religioso, sea católico, sea evangélico, ¿cómo están esos apoyos de las iglesias? ¿cómo están esos respaldos en este momento para John Milton y Sandra? Pues yo soy muy contento, muy contento porque es la primera vez que no solamente el pueblo cristiano, aún las comunidades de diferentes religiones, católicas y otras, grupos Provida, encuentran a alguien que de frente hable el tema sin miedo y sin conveniencias, porque aquí les encanta la conveniencia, entonces si conviene decir que soy Provida, entonces ahora yo digo que soy Provida y que rechazo el fallo en los seis meses para el tema del embarazo para el tema del aborto despenalizado, pero históricamente usted no lo ve, dígame cuáles de estos que están en el tarjetón históricamente se han dado las batallas que yo me he dado por la vida, ahora muchos quieren defender la vida, hasta hablan de la vida y la vida y la vida y por 28 años me he dado la batalla y la guerra, igual que Sandra, nos hemos batallado en las regiones, nos hemos batallado en las calles definiendo la vida desde la concepción y en toda expresión de vida, llámese líderes sociales, líderes comunitarios, llámese porque la vida de todos vale, pero ahorita como es conveniente hablar del tema algunos lo hablan, nosotros estamos hablando de coherencia, que ni siquiera los causales de la corte constitucional para nosotros pueden ser de ninguna manera aceptables, cuando surgen de una idea y la idea cuál es, que el bebé es victimario, o sea, el bebé en el vientre es víctima, es culpable lo que le pasa a aquella joven o a aquella mujer, no, las dos vidas tenemos que salvarlas y el Estado tiene que ayudar a la mujer en esas condiciones más graves ¿cuántas iglesias cristianas hay en Colombia en este momento? 12 mil ¿cuántas apoyan a John Milton Rodríguez y a Sandra? yo no soy dueño de las iglesias ni el voto de la gente si usted me pregunta cuántos votos tengo yo creo que tengo el mío asegurado el de Sandra que me aceptó ser mi formulario y el de mi esposa si me porto juicioso estos días entonces es muy importante ser juicioso usted sabe que en la casa se hace lo que yo obedezco y eso es muy importante pero el tema aquí es yo no soy dueño de ningún voto yo soy dueño de un plan y una propuesta para Colombia sí, pero hay personas que se sienten identificadas ustedes los cristianos son muy juiciosos por eso le pregunto cuántos votos o cuántas personas estarían yo tengo claro esto tengo una meta de 5 millones de votos a la primera vuelta para pasar a la segunda vuelta yo aquí no estoy participando ni haciendo el ejercicio para hacer ejercicio vamos al gimnasio aquí lo que tenemos que hacer es un trabajo es lo que yo hacer toda mi vida trabajar sobre los imposibles no se puede lo he escuchado toda la bendita vida cuando me casé a los 19 años me dijeron eso es una fiebre de muchacho no dura nada ya llevo 34 años que tal que hubiera tenido fiebre entonces yo he aprendido eso cuando iniciamos nuestro trabajo a nivel del desarrollo económico en mi caso personal me dice usted no puede entrar a la universidad no tiene plata para pagar la universidad hice una carrera técnica luego hice ingeniería industrial luego hice un diplomado en finanzas le hice una maestría en gestión pública en la universidad de los Andes entonces si se puede si se puede yo por eso digo soy un convencido que los imposibles no existen y que esos 5 millones de colombianos como mínimo que van a creer en esta propuesta van a acompañarnos en las zonas el próximo 29 de mayo usted está en ese optimismo Sandra 5 millones de votos sí por supuesto somos personas de fe y eso es lo que es Colombia en Colombia creemos y creemos en el cambio y creemos en la transformación además representamos una ideología y una convicción como es lo sagrado que es la vida donde nadie puede arrogarse el derecho de interrumpirle la vida al otro menos cuando la persona no tiene la posibilidad María Camila de hablar de manifestarse como son los bebés somos personas que no creemos en el aborto somos providas 100% creemos en la familia y sabemos que hoy no solamente en Colombia sino en el mundo existen varias concepciones de familia y aunque somos respetuosos de eso queremos fortalecer la familia consideramos que la familia sigue siendo el núcleo de la sociedad donde la gente debe sentirse segura donde las personas tienen que sentir que ahí es donde pueden descansar donde pueden reposar donde pueden fortalecer sus fuerzas donde pueden ser orientadas amadas por tanto los programas que estamos pensando y las políticas públicas que estamos pensando para fortalecer a la familia son uno de los motivos que hace que muchas personas María Camila cristianas sino es decir católicas y de otros credos crean en esta propuesta de John Milton y Sandra a la presidencia de la república ¿Cómo se siente Sandra de las Lajas? Usted me dice me siento cómoda en la política me gusta el proyecto político y acepté irme en este vehículo para llegar a la vicepresidencia de la república usted sería la persona que entraría a reemplazar a John Milton Rodríguez en el evento de que falle temporal o definitivamente ¿cómo se siente? usted ha pasado por la administración pública usted ha pasado por la administración pública pero ¿cómo se siente para tener ese rol? me siento preparada María Camila me siento preparada son más de 20 años que llevo trabajando en lo público en diferentes ámbitos en el nivel municipal en alcaldías a nivel de gobernaciones y a nivel de ministerios y presidencia de la república conozco el estado he estudiado administración pública a nivel de maestría tengo maestría en educación estoy terminando un doctorado en educación pero sobre todo conozco el dolor de la gente conozco el dolor de nuestra sociedad conozco lo que sufren nuestros niños nuestras niñas nuestros jóvenes y cuando veo sus caritas y veo sus necesidades inmediatamente pienso lo que yo puedo hacer para ayudar a que sus vidas sean mejores ¿cómo se siente frente a las otras fórmulas vicepresidenciales? hubo un boom por decirlo así de esa manera con todo el respeto por las personas afro por las personas que representan el pueblo afro tal vez la fórmula de Federico Gutiérrez es la decepción ¿cómo se siente usted allí? decepción más no decepción yo interrumpo un poquito apreciado porque creo que aquí hay un tema de virtud hay un tema de virtud y Sandra es una persona humilde y ella no lo va a decir yo sí lo voy a decir señor mire aquí hay un tema de virtud cuando usted ve la otra forma vicepresidenciales la mayoría de ellos ni conocían a su forma vicepresidencial ni la conocían hace cuantos puro marketing político nosotros conocemos hace más de 15 años trabajamos juntos proyectos sociales proyectos culturales proyectos educativos una cosa es el marketing que tú bien lo estás diciendo ahora el boom del marketing político de las fórmulas de negritudes o de fórmulas afrocolombianas lo de Sandra no es un marketing político lo de Sandra es virtud virtud completa porque son sus ejecutorias son sus realizaciones es su capacidad y nosotros tenemos que resaltar eso en ella y yo respeto las otras ejecutorias pero ella no tiene mancha de corrupción ninguna tiene ejecutorias en la vida pública tiene desempeño y tiene desarrollo personal y profesional yo se la mido a cualquiera de las obras vicepresidenciales y de lejos los deja regados con todo respecto a las demás fórmulas pero tengo la absoluta convicción de eso porque no fue producto de marketing político fue producto de convivencia de trabajo los dos juntos por más de 15 años pero yo quiero que Sandra me conteste cómo se siente allí siendo entre las 5 o 6 cabezas 5 cabezas a la vicepresidencia afrocolombianas afrocolombianas una mujer entre otras cosas que también es de resaltar siendo mujer cómo se siente allí mira yo pienso que es un tiempo para que justamente el país haga un reconocimiento de todo el aporte y todos los valores que representamos a las comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras al país nosotros venimos construyendo país antes incluso de que Colombia fuese digamos territorio libre fue justamente en San Basilio de Palenque donde Bencos piojó antes de que se desarrollara la gesta libertaria lograse el primer territorio de libertad no solamente de Colombia sino de América y de allí en adelante nosotros podemos contar un sinnúmero de aportes que hemos hecho al desarrollo de la economía al desarrollo de la cultura de la educación del cuidado del ambiente de parte de las comunidades negras y es importante entonces que a las comunidades negras nos permitan también gobernar el país porque somos gente que hemos hecho territorio que hemos hecho historia que hemos nos hemos sacrificado por el bien del país ninguna de las cinco personas que estamos allí nos han regalado ese espacio nos los hemos ganado no solamente por una lucha colectiva sino también individual donde hemos logrado sobrepasar y sobreponernos a todas las trampas invisibles que a veces encontramos en la sociedad a mucho trato desigual no solamente individual sino colectivo a racismo y a indiferencia y a discriminación así que yo me siento realmente muy honrada y muy agradecida con John Milton Rodríguez y con el partido Colombia Justa y Libre por darme la oportunidad no solamente a mí como persona sino a un colectivo que es la comunidad negra afrocolombiana raizal y palenquera de la cual he sido parte de su proceso de tomar espacio en el país está muy rendido el voto raizal el voto de la comunidad afro y el voto cristiano pero hablemos unas cosas claras en lo que se dice en dos andras la ley 70 es nuestro compromiso de Sandra y mi persona implementarla completamente porque la ley 70 es la que faculta el acceso a todo derechos a las comunidades afrocolombianas derechos que han sido cada vez vistos por debajo del hombro no tomados en cuenta una ley que no se ha desarrollado plenamente que tiene varios de sus capítulos por desarrollar capítulo 3, 4, 5 y creo que tenemos necesidad nosotros de apoyar y acompañar nuestras comunidades pues son gente muy valiosa gente muy capaz y quiero agregar algo sobre este tema yo creo que nosotros tenemos que abordar el tema de las regiones con representación real o sea no simplemente de discurso sino con representación real y creo que en ese sentido que tenemos mucho por hacer creo que hay un punto importante y me gustaría mucho que nos permitas entrar a las propuestas mira Colombia necesita propuestas sólidas y serias ya vamos a entrar a las propuestas cuál sería sí señor aquí las tenemos en pantalla para que podamos ir viéndole y decantando una por una usted plantea reforma reforma pensional reestructura al sistema cómo tiene pensado que tiene en mente John Milton Rodríguez déjeme darle un contexto cuando hablamos de desarrollo para Colombia tenemos que hablar de reformas cuando hablamos de desarrollo para Colombia tenemos que hablar de regiones cuando hablamos de desarrollo para Colombia es incrementar al mínimo tres veces la capacidad exportadora en nuestro país cuando hablamos de desarrollo es darle educación al ciento por ciento de nuestros niños y jóvenes tanto en el campo como en la ciudad cuando hablamos de desarrollo hablamos de una reforma que permita la reactivación del campo colombiano y la parte agroindustrial si hablamos de desarrollo tenemos que hablar de una reforma necesariamente en los temas pensionales mire las pensiones son sagradas pero cuál es el punto aquí hay que hablar de la verdad a la gente nosotros no tenemos hoy en día un sistema pensional garantizado porque el nivel de ahorro que tenemos no nos da sino para pensionarnos con el 30 máximo al 40% en los fondos privados eso es lo que nos da la capacidad de ahorro hoy en día cuando vamos al fondo público entonces la gente dice pero cómo así en el fondo privado se pueden pensionar hasta el 30 el 40% es un tema heredable en el tema pensional público no en el tema público no es heredable y se pueden pensionar con el 80% entre el 70 al 80% eso es verdad ¿por qué? ¿por qué lo hacen? se hacía antes hoy está quebrado el sistema ¿por qué está quebrado el sistema hoy? porque la pirámide de construcción de sociedad en Colombia cambió completamente antes una parejita tenía 2, 3, 4 hijitos hoy en Colombia la tasa de natalidad disminuyó a los 1.46 es decir que una pareja ni siquiera tiene dos hijos significa que cuando los mayores se jubilen no tienen una base que ayude a financiar su pensión ¿cómo sería entonces esa reforma pensional? me imagino que sería entonces la edad de pensión las semanas ¿qué más le cambiaría a usted? la edad no la toco ni loco porque la edad no es el problema el problema es reconocer que aquí hay unos subsidios que no deben seguir dándose subsidios por pensiones por encima de los 25 salarios mínimos incluso por encima de los 10 salarios mínimos soy respetuoso los derechos adquiridos pero hay que entrar a reformar esa parte de las pensiones en el escenario público de colpensiones por ejemplo porque no tiene ningún sentido pensiones altas por encima de 10 salarios mínimos por encima de 25 salarios mínimos ¿qué tiene sentido un subsidio? cuando tenemos adultos mayores desplazados del conflicto armado que no tienen ningún familiar que vea por ellos que reciben escasamente 80 mil pesos 80 mil pesos para un anciano que no tiene familia que no tiene quien lo acompañe dígame eso ¿para qué alcanza? nosotros estamos diciendo concretamente reducimos allá que incrementamos mínimo a 400 mil pesos a esos ancianos y los niños hombre los niños los niños abandonados de la guerra que no tiene quien vean por ellos tenemos que seguirlos acompañando para que su proyecto de vida sea viable y puedan crecer como debe ser en temas de nutrición en temas de educación y en temas obviamente de la calidad humana que debe rodear a un niño la calidad de los adultos cuidándolos protegiéndolos para que su vida salga adelante Sandra sobre las pensiones sobre el sistema pensional pues pienso María Camila que es muy importante trabajar con avanzar e incrementar la tasa de formalidad porque tenemos una tasa de informalidad muy alta y obviamente todos los informales no tienen la posibilidad de pensar en algún día en tener una pensión voy a darte un ejemplo hay personas que tienen un arte como son los artistas los cultores los escritores de canciones los cantantes toda la vida trabajan y ponen a disfrutar al país ponen a que el país se goce esté contento pero mientras suenan sus canciones nuestros artistas tienen una vida más o menos buena exceptuando algunos muy grandes y famosos pues que son realmente multimillonarios pero hay otros que básicamente mientras está sonando su música logran tener una un reconocimiento por cada reproducción que se le llama regalías que esas son las regalías de SAI exactamente pero una vez las canciones dejan de sonar el artista queda completamente desprotegido este este digamos es un ejemplo de personas de los tantos sectores que tenemos en el país que dentro de una reforma pensional tenemos que entrar a revisar cómo le garantizamos una vejez digna a este tipo de trabajadores que tienen un oficio que tienen un arte al igual que los campesinos pero que infortunadamente el sistema actual no les cubre y nunca van a alcanzar realmente a tener una pensión como tal entonces allí adicional a lo que nos está diciendo John Milton tenemos que trabajar por un lado en incrementar la tasa de informalidad pasar de informalidad a la formalidad pero también necesitamos pensar en aquellos trabajadoras y trabajadores que por la razón el tipo de trabajo que realizan no tienen la posibilidad es decir sería un subsidio para esas personas que no alcanzan que no alcanzan a tener pero que se incremente porque en este momento realmente no solamente la cobertura es muy baja sino también el valor que se le paga a ellos ¿cuánto le daría Sandra de las Lajas por ejemplo a un cantante a un artista plástico? Sí, mira María Camila hoy nosotros tenemos que una persona se considera que está en condición de pobreza si gana 360 mil pesos mensuales y por tanto tenemos una tasa de pobres de más de 21 millones de habitantes ese recurso obviamente no alcanza para nada una persona con 331 mil pesos no alcanza a vivir de manera digna lo mínimo que nosotros deberíamos estar pensando para la dignidad de una persona para que viva dignamente es un salario mínimo que aún así es bajo entonces nosotros tenemos que forzarnos por reforzar los recursos que tiene el Estado por incrementar el recaudo de los impuestos y de los recursos que tiene el Estado para justamente poder hacer la inversión en este tipo perdóneme un segundo pero incrementar es más impuestos o recaudar más de lo que se recaude ser más eficientes en el recaudo implementar sí implementar implementar María Camila sistemas que nos permitan ser mucho más eficientes en el ejercicio del recaudo nosotros uno de los problemas que tiene justamente Colombia que necesita mejorar justamente es todo el proceso que hasta ahora muchos son manuales y hay una gran evasión nosotros necesitamos cada vez hacer una transformación digital de los procesos administrativos del Estado para que sea mucho más eficiente entre otras cosas esa tarea de lograr que seamos mucho más transparentes las colombianas y los colombianos a la hora de reportar el pago de nuestros impuestos pero mire una cosa sobre eso yo tengo un proyecto de ley que yo quiero darles esa buena noticia a Colombia ese proyecto de ley lo que hace es que las cámaras de comercio le entregan a los vendedores ambulantes le entregan a los trabajadores culturales en la cultura que están desarrollando un emprendimiento su registro mercantil gratuito ese registro mercantil gratuito ayuda en el tema a la formalización son más de 9 millones de vendedores ambulantes nosotros tenemos una oportunidad lindísima en ese proceso porque en la medida en que ellos tengan acceso por ejemplo al tema bancario al ahorro pensional a mejorar su esquema de salud pues obviamente la base de tributación también se va a incrementar en el tiempo no tienen que ser impuestos altos yo creo que en Colombia los impuestos deben de ser bajos justos sencillos simples no entiendo por qué tengamos una tasa de tributación tan alta cada colombiano paga casi el 64% de sus ingresos en impuestos y el 30% de eso para que todos lo sepan se va en financiar al contrabandista que son 72 billones de pesos al año en financiar al corrupto que son 50 billones de pesos al año en financiar al evasor de impuestos que son 42 billones de pesos al año que tenemos que hacer nosotros hombre una capacidad del estado muy fuerte en reformar los temas desarrollo implica cerrar la puerta que la ley 80 que tenía un muy buen espíritu una buena intención en normar la contratación pública pero que las leyes reglamentarias de esa ley sean unos boquetes a la contratación directa o la ley 489 que permite que alcaldes y gobernadores abran entidades de derecho privado todo un negociado para luego contratar a dedo eso es cerrar el espacio de la corrupción mire el contrabando el contrabando nosotros hay que ser conscientes que en las adobanas hay que hacer reformas muy fuertes para poder contraer el contrabando nosotros tenemos una oportunidad también y yo quiero decirle tanto a ti como a Sandra y a todos los los televidentes y a los seguidores que nos acompañan diferentes plataformas mire es muy importante escuchen esto si nosotros abrimos los mercados internacionales como lo vamos a hacer la inversión y la empleabilidad se va a aumentar eso significa que hay oportunidades para que los talentos musicales y culturales tengan ese acceso a esas nuevas oportunidades yo soy consciente de un tema mire los temas yo soy no soy tan tan abierto a los temas de que el Estado sin saber de dónde tengamos un compromiso con personas de darle un subsidio y le explico por qué porque la gente se hace una expectativa y nosotros hasta no tener una fuente y financiación seria no podemos usted ha hablado por ejemplo en el tema pensional de quitar de aquí sí señora quitarle a los que tienen subsidios altos eso es completamente impopular es decir puede ser necesario pero es impopular John Milton Rodríguez llegaría a quitar subsidios nosotros no vamos a gobernar para que la gente o para que las personas o para que todo el mundo piense que tenemos que hacer lo que algunos dicen que deben de hacerse no lo que tenemos que hacer es justicia justicia para el menos favorecido justicia para el que no tiene ninguna ayuda Sandra referió algunos grupos poblacionales en ese sentido a esas personas nosotros somos voz para esas personas y tenemos que acompañar a esas personas pero dígame cómo le vamos a dar subsidio a gente que gana pensiones de 25 salarios mínimos para arriba eso no puede ser impopular por el contrario creo que eso la gente nos lo va a acompañar la reducción pero usted llegaría a revisar subsidios es decir la tabla de subsidios que tiene hoy en este momento el estado colombiano lo revisaría para focalizarlos mejor y que lleguen a la población que realmente debe llegar Sandra revisaría la tablita de subsidios que tiene el estado en este momento por supuesto es necesario revisar y yo pienso que también ajustar por lo que acabo de mencionarte pienso que hay una situación de dignidad que las colombianas y los colombianos que le han aportado también a este país con su trabajo pero no les alcanzó para pensionarse el estado tiene que contribuirles en ello y el tema tiene que resolverse también vía disminuir no solamente el tamaño del estado reducir el tamaño del estado sino también combatir la corrupción Camila es que como bien lo dice nuestro candidato a la presidencia por la vía corrupción se nos va muchos recursos que el estado bien podría invertir justamente en este tipo de programas sociales nuestro gobierno va a ser un gobierno que no solamente va a identificar a los corruptos sino que debe dársele muerte política a los corruptos yo pienso que en Colombia no es admisible que un corrupto una persona corrupta luego proponga su nombre y simplemente el país a partir de marketing político pero eso existe digo el consejo de estado tiene esa figura pero en la práctica realmente encontramos que hay mucho ejercicio que hace rato no en el ejercicio de política que haría usted por ejemplo si llega a ser vicepresidenta justamente lograr justa María Camila que se cumplan las leyes que allí tenemos eso tendría que hacerlo con el congreso donde no tendrían entre otras cosas mayoría ¿cómo lo haría? en el congreso tenemos mayorías claro que sí depende como tú lo amigas pero para el próximo congreso también la vamos a tener y le voy a explicar por qué yo estoy en el congreso de la república yo estoy adentro yo sé cómo funciona el tema el tema es muy sencillo aquello que el pueblo colombiano apoye los políticos lo van a apoyar o lo van a apoyar y dígame que colombiano no va a apoyar el proponer la reducción del congreso de la república dígame que colombiano no va a apoyar que quite el 80% de las altas consejerías de la presidencia de la república que es un pueblo pago de favores políticos dígame que colombiano no va a estar de acuerdo conmigo en reducir el 30% de la alta burocracia del gabinete presidencial y dígame quién no va a estar de acuerdo conmigo en reducir de los 154 magistrados en las altas cortes Estados Unidos que es 6 veces más grande que nosotros con 9 señores y aquí necesitamos 154 no yo entiendo el tema tiene como referencia tiene como referencia la consulta anticorrupción muy aclamada muy querida por algunos pero lastimosamente se la parrandearon pero se la parrandearon porque no porque tienen rabo de paja porque son incoherentes y se lo va a demostrar yo llegué al congreso de la república entonces los primeros debates que yo diferenciadamente era eso no que es que los congresistas ganan mucha plata que por qué y entonces yo levanté la mano y digo venga, venga pues fracasó la consulta las leyes aquí no pasan pues hagámoslo por la buena mientras eso funciona y rebajémonos el salario y donémoslo parte de él les propongo que donemos el 30% solamente me contestó un solo senador y me dijo ay 30% y qué tal ese 5% yo le dije mira yo lo voy a hacer con el 30% el resto del congreso se quedó en silencio en las películas del oeste que aparece el vientecito y una sola hojita solitaria volando en el vientecito mire del 30% allá arranqué hace 10 meses no percibo ni un peso de mi salario más allá del transporte como dice uno para hacer campaña política también nosotros tenemos que invertir en la democracia colombiana tenemos que invertir en las poblaciones hemos invertido en la Guajira con nuestro propio salario no es simplemente hacer el trabajo del senador que es el responsable del senador garantizar que lo que dice el presupuesto se cumpla no de mi propio bolsillo en la Guajira en Providencia en Chocó y en el Valle del Cauca tenemos que ser coherentes y por eso nosotros sí lo vamos a hacer porque somos fronteros somos coherentes mis compañeros de Congreso no me pueden enseñar un solo acto de corrupción ni uno solo ni uno solo y cuando hay coherencia y cuando tiene rado de paja tiene esa autoridad para hacer las grandes reformas que este país necesita para el beneficio de todos los colombianos en especial para aquellos que son más vulnerables en nuestro país van a contar con nosotros como su voz en este ejercicio de la presidencia de la vicepresidencia de la república escuchan y ven ustedes a John Milton Rodríguez candidato a la presidencia de la república esta noche acompañado en zona franca de Sandra de las Lajas Torres su fórmula su vehículo para llegar a la vicepresidencia esta noche hablando de propuestas políticas de reformas de grandes propuestas de política de mecánica política a propósito de este tema Beatriz Lorena Ríos Carlos Guevara Ana Paola Gudelo y Manuel Antonio Virges y Piraquive son algunos de los senadores electos por el partido Mira y Colombia Justa Libres la representación de los cristianos en el país estamos en zona franca vamos a hacer una pausa al regreso más propuestas la reforma laboral y por supuesto hablaremos de seguridad ciudadana hablaremos de la seguridad en el país ya regresamos estamos de regreso en zona franca hoy inaugurando el espacio con los candidatos a la presidencia y sus fórmulas vicepresidenciales para que ustedes conozcan sus propuestas para que analicen y tomen decisiones informados Sandra pasemos entonces a la propuesta que ustedes tienen en materia laboral cuál es la reforma que ustedes plantean cómo están viendo el país desde el sistema laboral cómo están viendo ustedes el trabajo en Colombia bueno lamentablemente tenemos una tasa de desempleo muy alta de dos dígitos en enero estaba por encima del 12% y esto implica obviamente que nuestro gobierno piense en la manera como vamos a lograr mejorar esta circunstancia o esta situación que tenemos actualmente en nuestra nación para ello es muy importante María Camila lograr que nuestros empresarios las empresas cuenten con unas condiciones favorables de parte del Estado no solamente necesitamos invertir en que estas empresas sean mucho más productivas sino no incrementarles los impuestos justamente ¿cómo se hace eso Sandra? si en la gran mayoría las empresas colombianas son realmente microempresas y tienen trabas entre otras cosas para crear para formalizar para cerrar incluso una empresa aquí un empresario un microempresario paga hasta su cámara de comercio por supuesto mira realmente el problema mayor no está tanto en la creación porque la creación puede costarnos entre 500 a 800 mil pesos las trabas administrativas si bien es cierto nos ubican dentro de los países que tienen menos competitividad según el índice del doing business no es realmente lo más complejo lo más complicado María Camila es que realmente toda empresa sobre todo entre sus cinco primeros años está pasando por una prueba de fuego y la mayoría de estas empresas no logran llegar a los cinco años nosotros necesitamos entonces invertir fomentar en unos procesos donde la empresa no solamente cuente con un acompañamiento una asistencia técnica en gran parte de lo que hace digamos que es colateral a su espíritu que es la producción que es sacar productos y servicios de buena calidad sino también invertir justamente en esa parte nosotros necesitamos que el empresario cuente de parte del estado con inversión que le permita sacar productos con valor agregado servicios con valor agregado Colombia hasta ahora es más en su tasa de inversión invierte muy poco en temas de investigación en temas de desarrollo tecnológico y en temas de innovación nosotros necesitamos hacer un incremento en la inversión justamente para que los empresarios puedan producir mucho más y que nuestros productos sean realmente competentes para ese mercado internacional que queremos profundizar a partir de esos tratados de libre comercio que hoy por hoy es importante tenerlos pero que no los estamos aprovechando en toda la magnitud que podríamos aprovechar ¿cuál es la meta? es decir ¿cuántos colombianos en el gobierno suyo saldrían de la informalidad dejarían de estar desempleados? nosotros estamos apostando a tres temas en eso para lograr esa solución estamos hablando de dos millones de empleos de crear un millón de nuevos empleos y formalizar de la economía informal hoy en día un millón de empleos más eso significa que la tasa de desempleo bajará por encima por debajo del 8% no estará por encima del 8% y estamos enfocados en tres temas que ha dicho Sandra que los quiero puntualizar uno el incremento a nivel de mercado la competitividad y la productividad cuando hablamos de mercado es profundizar mercado internacional y es promover el mercado interdepartamental la propuesta y la apuesta que tenemos nosotros es que de esa manera aprovechando ese reconocimiento que hizo Estados Unidos y se remuneró compartida frente al tema del narcotráfico se abran todos los mercados de los 50 estados de Estados Unidos y trabajamos en profundizarlo el tema de mercado tiene que ver con el valor agregado que decía ahora Sandra de generar esas posibilidades a través de la investigación y desarrollo de enriquecer los productos de Suiza Suiza no produce no produce café y sin embargo vende el doble que nosotros ¿sabe por qué? porque nos compra el café a nosotros le pone unos aditamentos le genera valor agregado e incrementa el precio hablemos de competitividad y sobre todo de competitividad regional hablemos de los salarios regionales hablemos de la disminución de los costos para fiscales que tienen los empresarios hablemos de las cajas de compensación pero hablemos senador John Milton de el vendedor ambulante en un semáforo el señor que tiene su tiendita la señora que vende por ejemplo vendiendo productos por catálogo ¿cómo le va a transformar usted la posibilidad y la calidad de poder emplearse en un trabajo de calidad? las cámaras de comercio en nuestro proyecto el IK espero que ya muy pronto salida de la república y le impulsaremos en esa presidencia las cámaras de comercio son las principales salidas en este proceso con registros mercantiles completamente gratuitos para esa población que tú acabas de mencionar pero sobre todo con una apuesta muy importante es la apuesta de que la contratación también a nivel de la contratación pública haya oportunidades para esos nuevos emprendedores los jóvenes por ejemplo las mujeres que son las más afectadas en este caso tenemos una política pública muy seria de emprendimiento y sobre todo de fortalecimiento de trabajo en casa y trabajo con tecnología en casa el teletrabajo los temas de los jóvenes por ejemplo yo creo que un joven de 14 o 15 años bien enfocado bien formado que ha sido nuestra propuesta hace 14 meses ahorita un candidato presidencial salió con una propuesta que yo le hice hace 14 meses en el sentido de que el inglés de la tecnología y el emprendimiento deben ser las bases del bachillerato en Colombia para que a los 14 o 15 años arranque con sus emprendimientos y sin impuestos yo creo que los jóvenes tienen que tener garantía que cuando son emprendedores en sus primeros 4 o 5 años de desarrollo no pagan un solo impuesto en Colombia voy a mejorar el sistema simple de tributación sistema simple de tributación que hace hoy en día es una cosa interesante pero no tan justa porque hasta los 3200 millones de pesos de ingresos todos los que son pequeños microempresarios pues pagan unas tasas del 2 al 11% sobre las ventas a la larga eso viene siendo como casi el 30% sobre el impuesto realmente de renta que es lo que estoy proponiendo junto con Sandra vamos a duplicar eso para que sea hasta los 7400 millones de pesos pero que además de eso no sea sobre las ventas sino que sea sobre la utilidad que no paguen más entre el 2 al 11 o 14% de acuerdo a esa utilidad que se reciba de esa manera vamos sostenible en los primeros años y Sandra lo notaba muy bien ahora de que los primeros 5 años es el gran desafío del emprendimiento en Colombia pero yo quiero anotar algo más aquí un empresario se gasta 44 días al año en trámites 44 años días 44 días al año en trámites por el amor de Dios y el bolsillo también imagínate por favor entonces que es lo que vamos a hacer nosotros pura tecnología aquí se acaban los temas manuales y cómo es posible el divorcio entre los sistemas de información es el mismo estado cómo así que por un lado tiene que mirar todo el tema predial y por otro lado mira otro impuesto y por otro lado mira otro impuesto y no se habla entre los sistemas no se habla entre los sistemas de información eso en nuestra presidencia lo vamos a acabar los sistemas tienen que ser homologables funcionales y sobre todo que le sirva al emprendedor al empresario y que el empresario sepa que cuenta con Sandra de la Lajastores y con John Milton Rodríguez en la presidencia de la república para reducción de impuestos vamos a eliminar el 4 por mil en esa batalla que vamos a dar contra los corruptos contra la evasión de impuestos y los contrabandistas las primeras victorias que tengamos en eso se traducen en que el 4 mil vamos a eliminar el IVA trabajadores independientes María Camila como le van a cobrar el IVA la importación de bienes de capital que genera desarrollo para un país también tenemos que eliminarlo y la reducción del impuesto del IVA a los productos agrícolas de Colombia y a los productos de primera necesidad esa es nuestra prioridad una reforma tributaria y una reforma laboral que permita que los comercios tengan mayor libertad porque tienen mayor poder adquisitivo para hacer de su vida mejores realizaciones ahí están escuchando ustedes entonces las promesas de campaña de Sandra de las Lajas Torres y John Milton Rodríguez para llegar a la presidencia y vicepresidencia de Colombia a propósito de este tema Rodríguez también fundó en el 2011 la Universidad CUDES la Corporación Universitaria para el Desarrollo Social y Empresarial que cuenta con más de 10 carreras en la actualidad estamos en Zona Franca al regreso hablaremos del Putumayo del ejército de la policía y cómo perciben el ejército cómo perciben esta institución muy cuestionada por los últimos días estamos de vuelta ya en los últimos minutos de Zona Franca Sandra cómo está viendo usted todo el escándalo el ejército con este operativo en Putumayo usted reformaría qué cambiaría con todo esto que está pasando bueno María Camila primero pues decir que toda nuestra solidaridad y todo nuestro respaldo con las personas que están afectadas con esta situación tan compleja que estamos viviendo tanto en Putumayo como en Arauca segundo aún no está muy clara tenemos digamos diferentes versiones de las diferentes instancias que son parte de la defensa y de la seguridad del país por tanto no podemos en esta candidatura dar una versión de qué está pasando lo que sí necesitamos es brindarle protección a todos nuestros habitantes que las víctimas sean reconocidas y que sus derechos les sean garantizados reforzar nuestra fuerza pública profesionalizar nuestra fuerza pública incrementar la tecnología los sistemas de información que nos permitan justamente que a tiempo se puedan detectar este tipo de amenazas al orden público a la seguridad porque parte de lo que nosotros necesitamos como colombianos es vivir realmente una paz yo esperaba un grito en el cielo de las organizaciones de derechos humanos frente al tema de reclutamiento forzado nadie dice nada de eso nadie dice nada cómo se instrumentalizan a los campesinos cómo se instrumentalizan a nuestros jóvenes cómo se instrumentalizan a la comunidad por parte de grupos del narcotráfico que es un grupo de narcotraficantes hablemoslo claro y nosotros necesitamos y como presidente de la república así me pongo los pantalones bien claritos donde tiene que ser a mí no me vuelven a reclutar menores de edad a mí no me vuelven a correr campesinos a utilizarlos como carne de cañón y me voy a meter con una política por eso porque es que hay que olvidar las regiones como somos tan centralistas aquí nos parece que lo que pasa en la vía es en la plaza de Simón Bolívar y acabó el problema no aquí es mucho más Colombia es mucho más grande mire esos territorios como decía bien Sandra ahora necesita asegurar la población nuestra prioridad de darle seguridad a nuestra ciudadanía me queda solo 10 segunditos para hacerle una pregunta le genera confianza confía en el registrador Alexander Vega le da garantías tranquilidad de lo que va a pasar el próximo 29 de mayo pues coloque el registrador que quiera ahí me pasó el año pasado y el registrador nunca dio la cara nunca dijo nada hace 8 años le pasó al mire y el registrador de aquella época no dijo nada yo lo que le estoy diciendo al registrador ahora es usted se atreve a decir que Gustavo Petro usted tiene evidencia que Gustavo Petro le mandó señales a los jurados a los jurados de votación para que pusieran asteriscos y crucecitas y un numerito y todo eso es muy delicado y no es 500 mil votos es un millón de votos que siga diciendo que siga diciendo y anunciando todo él está dispuesto a asumir una investigación que la asuma pero no podemos darla tan fácil de que se saca un funcionario y no nos damos cuenta de la verdad que siga hablando y que siga diciendo todo lo que tenga que decir que eso no es nuevo eso ha sido de siempre lo que pasa es que ningún registrador antes tampoco nunca había dicho nada John Milton Rodríguez candidato a la presidencia esta noche en Zona Franca muchísimas gracias senador John Milton a ustedes María Camila a todos los televidentes recuerde este 29 de mayo facilito en el tarjetón primera línea en la parte central John Milton y la respectiva John Milton presidente muchas gracias gracias a todos y esperamos volver por antes por acá seguramente habrá más espacios para seguir conversando para entender la visión que tienen ustedes del país llegamos al final de Zona Franca se nos quedaron algunos temas pendientes pero seguramente nos volveremos a sentar en esta mesa a conversar sobre asuntos de relevancia para Colombia llegamos al final como siempre muchas gracias que descanse de Zona Franca 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 CC por Antarctica Films Argentina